Lágrimas por tu amor Lágrimas por tu engaño Es el pago que tu amor me dio Yo no sabía de llanto y de tristeza Hasta el día en que me negaste tu querer Una ilusión que duró muy poco tiempo Te lo di todo y hoy me niegas tu querer Lágrimas por ti llorando estoy Lágrimas, lágrimas Lágrimas que lloro por tu amor Lágrimas, lágrimas 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 que brotan de mis ojos Lágrimas que lloro por tu amor Lágrimas causadas por tu engaño Es el pago que tu amor me dio Hoy yo quisiera emborrachar mis sentimientos Con licor olvidar tu querer Te lo di todo para cubrir tus antojos Hoy te busco donde estás yo no lo sé Lágrimas por ti llorando estoy Lágrimas, lágrimas Lágrimas que lloro por tu amor Lágrimas, lágrimas Lágrimas Lágrimas, por ti llorando estoy Lágrimas, lágrimas Lágrimas, que lloro por tu amor Lágrimas, lágrimas Lágrimas Lágrimas